qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva video información más un servidor francisco anal reportándoles para pregoneros el día de hoy 3 de octubre del año 2021 mis estimados pregoneros esta es la información que les traigo al momento la uif ya inició investigación sobre los pandora papers así lo anunció el día de hoy santiago nieto mis estimados pregoneros y es que la unidad de inteligencia financiera anunció el día de hoy que ha iniciado las indagatorias para determinar la comisión de posibles delitos derivados de las revelaciones contenidas en la investigación denominada pandora papers en la que participaron 149 medios de 117 países en la que el consorcio internacional de periodistas de investigación coordinó la investigación hemos visto la investigación periodística denominada pandora papers la uif ya inició la investigación en méxico cumpliendo con el compromiso del presidente andrés manuel lópez obrador de combatir la corrupción por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales así lo escribió en su cuenta oficial de twitter santiago nieto titular de la unidad de inteligencia financiera y aquí lo tenemos hemos visto la investigación periodística denominada pandora papers es decir que la uif ya está pues investigando y averiguando acerca de esta investigación mis estimados pregoneros y pues todo esto pues viene de la mano del encargo que tiene santiago nieto por parte del presidente andrés manuel lópez orador de combatir la corrupción y es que este fin de semana el portal periodístico quinto elemento de a conocer a día conocer dicha investigación que involucra a prominentes mujeres y hombres de negocios mexicanos o sea grandes machuchones empresarios pues de renombre mis estimados pregoneros así como encumbrados políticos y a las familias de ambos pues nunca 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 hacen falta mis estimados pregoneros siempre están ahí y pues es posible que se dé a conocer que movieron fortunas a paraísos fiscales junto a sociedades pantalla fideicomisos o fundaciones opacas los fideicomisos que le encanta a los panistas andar defendiendo mis estimados pregoneros y es que y es que con el propósito de poner fuera del alcance de las autoridades hacendarias y evitar la acción de la justicia los implicados trasladaron miles de millones de pesos a lugares que proporcionan privilegios fiscales permaneciendo así en la sombra del anonimato prácticamente una defraudación fiscal nuevamente después de analizar 11 millones 900 mil documentos pudieron determinar que aproximadamente 3 mil 47 mexicanos habían utilizado el esquema de creación de empresas fachada para sustraer grandes capitales de nuestro país sin necesidad de declarar la procedencia de los recursos y el pago de los impuestos correspondientes les digo defraudación fiscal mis estimados pregoneros estos recursos estos pues más de 3 mil mexicanos que habían utilizado el esquema de creación de empresas fachadas mis estimados pregoneros realmente es inaudito entre los datos de la filtración se destacan registros de empresas certificaciones de acciones estados financieros títulos de propiedad correos electrónicos y escrituras legales que podrían arrojar quienes son los verdaderos dueños de las firmas entre los empresarios señalados por los pandora papers se encuentran la mayoría de quienes integran el consejo mexicano de negocios y el consejo coordinador empresarial entre los entre los que destacan germán larrea mota velasco alberto vallarés gonzález maría asunción aramburu zábala olegario vázquez raña francisco javier robinson bours jaime chico pardo leopoldo espinoza abdala antonio madero bracho y otros integrantes de familias mexicanas multimillonarias registradas en la revista forbes o que han salido pues en esta estén estas prestigiosas revistas también existen estructuras de familiares de carlos slimelú ricardo salinas pliego antonio del valle ruiz roberto gonzález barrera carlos gonzález zabalegui manuel espinoza iglesias y es mi y emilio azcárraga ya en suma prácticamente todos los multimillonarios del país han sido clientes de la industria offshore y usuarios de su amplia gama de servicios que van desde estructuras de optimización fiscal para controlar bienes en el extranjero o para eliminar sus huellas de ciertas operaciones entre los personajes de la clase política mexicana señalados en esta investigación se encuentran se encuentran arturo montiel yañez quien registró un fideicomiso en las islas vírgenes seis días antes de que su padre arturo montiel rojas terminara su mandato como gobernador del estado de méxico en septiembre del 2005 según revelaciones y aunque los documentos no mencionan el origen de los fondos la millonaria operación sucedió cuando el ex gobernador y su familia estaban siendo investigados por por malversación enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos aunque la fiscalía estatal concluyó que no había elementos contra los montiel los esfuerzos por obtener la versión de montiel yañez no dieron resultados jesús murillo ortega es hijo del ex gobernador priista de hidalgo y ex procurador jesús murillo caram y el que pues últimamente con el tema de ayotzinapa mis estimados pregoneros se dice que pues este prácticamente huyó no se sabe dónde está jesús murillo cara con un millón de dólares el empresario creó en marzo de 2014 junto con su esposa la sociedad sweet land en panamá para invertir en bienes raíces de acuerdo con los documentos filtrados murillo ortega declaró que los recursos eran derivados de sus ahorros personales la offshore fue registrada cuando murillo caram estaba al frente de la procuraduría general de la república lo que les mencionaba mis estimados pregoneros en la época de peña nieto en este famoso caso de ayotzinapa que salió a decir que ya estaba cansado verdadera vergüenza en serio durante esos años empresas en méxico de los hijos y parientes de murillo caram ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignadas mientras estaba al frente de la pgr también sale a relucir francisco la bastida gómez de la torre hijo del ex gobernador de sinaloa francisco la bastida ochoa se convirtió en el verano del 2008 en director y accionista mayoritario de fuentes piazza corp una sociedad anónima creada en las islas vírgenes británicas con el propósito de adquirir un yate según los documentos de registro de la firma las estrategias offshore abundan para acumular riquezas sin pagar impuestos lejos de la vista de las autoridades un trust en nueva zelanda operada por directores de papel y con una cuenta bancaria en suiza presta dinero a una sociedad de papel en las islas vírgenes británicas que termina canalizando el dinero a una sociedad de papel de delaware o en singapur que a su vez son las dueñas legales de yates mansiones en nueva york miami o bail jets privados o cuentas de inversión pues bueno mis estimados pregoneros vean esta información que salió el día de hoy hace unos momentos pues después del anuncio de santiago nieto de que se ha visto la investigación periodística denominada pandora papers y que la uif ya inició la investigación en méxico cumpliendo con el compromiso del presidente lópez obrador pues vamos a ver qué sucede mis estimados pregoneros de igual forma para tener un poquito más de noción de lo que se trata los pandora papers pues veamos esta nota mis estimados pregoneros pandora papers revelan entramado de empresas fachada en más de 91 países vamos a ver esta nota de saray uribe que pues está replicando el portal de julio astillero por ejemplo y se me hizo muy interesante vamos a verlo políticos y empresarios mexicanos aparecen en los documentos analizados por el grupo internacional de periodistas esta filtración de documentos financieros confidenciales trajo consigo los secretos financieros de 35 jefes y ex jefes de estado más de 330 funcionarios en más de 91 países de acuerdo con los pandora papers hay al menos 80 mexicanos que figuran en los miles de registros quienes movieron alrededor de 1.270 millones de dólares a jurisdicciones offshore de acuerdo con la información publicada 14 multimillonarios mexicanos de la lista de forbes tienen alguna conexión ya sea directamente o a través de familiares con los despachos dedicados a crear empresas offshore en lugares como panamá islas vírgenes como pues les mencioné en la nota periodística anterior los negocios y fortunas ubicadas en los paraíses fiscales más secretos del planeta tienen nombre y apellido y pues los más los 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 empresarios pues más reconocidos de méxico pregoneros y esto es lo que llama realmente la atención de cómo es posible de que se abra toda esta cloaca pues mundial y pues acusar a estos empresarios pues no va a ser cosa fácil ya veremos de qué manera avanza la investigación de santiago nieto obviamente pues tendría que llevar un proceso y pues una carpeta de investigación pues bien fundamentada y pasar a la fiscalía general de la república etcétera 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 ya sabemos pues todos los detalles que han surgido pues últimamente y que pues muchos consideran pues entre ellos yo me incluyo que la fiscalía general de la república pues de jers manero es muy lenta muy lenta en verdad y pues ya hablar de estos empresarios pues de altos como menciona por ejemplo vicente serrano de alto pedorraje en méxico en el mundo realmente estos empresarios pues muy reconocidos es muy difícil se ve difícil pero pues vamos a ver qué resulta de esta investigación todo esto salió a la luz a partir de una filtración de 11.9 millones de archivos que obtuvo el consorcio internacional de periodistas de investigación y que recoge el trabajo de 14 despachos financieros offshore cabe señalar que la información ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios en el que participó quinto elemento lab junto con the washington post el país proceso de guardia la bbc univision y numerosos medios locales y pues veamos nada más esta nota de la bbc pandora papers la filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios la riqueza y los acuerdos secretos de líderes mundiales políticos y multimillonarios han sido expuestos en una de las mayores filtraciones de documentos financieros unos 35 líderes actuales y del pasado y más de 300 funcionarios públicos aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales conocidas como compañías offshore tres actuales jefes de estado de américa latina figuran en los pandora papers guillermo lasso presidente de ecuador sebastián piñera presidente de chile y luis abinader presidente de la república dominicana entre los mayores revelaciones las pandora papers muestran que el rey de jordania amasó en secreto cerca de 95 millones de dólares en propiedades en reino unido y eeuu también muestra como el ex primer ministro británico tony blair y su esposa se ahorraron cerca de 423 mil dólares en impuestos cuando compraron una oficina en londres la pareja compró una empresa offshore que era propietaria del edificio 12 millones de documentos los pandora papers es la más reciente de una serie de filtraciones en los últimos siete años después de los archivos fincen los paradise papers panama papers y los luxe leaks vean nada más mis estimados pregoneros esta información que se está dando pues en estos últimos días y hoy pues de nueva cuenta con el anuncio de santiago nieto que pues prácticamente ya la uif está trabajando en esta investigación es debido a esto mis estimados pregoneros que se hizo tendencia que en estos momentos es tendencia santiago nieto we finice investigación sobre los pandora papers en méxico anuncia santiago nieto la investigación de pandora papers que filtraron 14 firmas de abogados arroja como resultado un salpicadero contra todo mundo incluyendo nietos de expresidentes esposas de gobernadores hijos y hermanos de ex gobernadores se va a poner de apeso pues bueno mis estimados pregoneros esta es la información que les traigo por el momento más adelante más información y más vídeos por favor dejen sus comentarios acerca de este tema muy interesante de los pandora papers mis estimados pregoneros que piensan que vaya a suceder con santiago nieto esta investigación y pues lo que va a seguir saliendo pues no solamente en méxico sino en el mundo vamos a ver si mañana algún reportero igual se lo llega a cuestionar al presidente andrés manuel lópez obrador y pues bueno pregoneros nos vemos en una siguiente emisión si la información te gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonar nos vemos en la siguiente chau chau